En cinco meses aproximadamente las familias de la ciudad de Nandaime contarán con un nuevo edificio del gobierno local, donde antes funcionó el antiguo mercado municipal. El proyecto será construido en dos etapas, la primera con una inversión de 5 millones de córdobas, según informaron las autoridades de la comuna nandaimeña. La segunda etapa está programada para el año 2025. Nosotros este año vamos a iniciar la primera etapa de la construcción de la alcaldía, propiamente frente al parque, por un antiguo mercado que había nada más, más paredes, y que ahora va a ser utilizado para la nueva edificación de la alcaldía. Es la primera etapa, confiamos en Dios y en nuestro buen gobierno que el próximo año ya estaremos finalizando esa alcaldía que va a ser de dos plantas. Lógicamente, frente al parque central, son dos plantas y cada atención que vamos a dar va a tener su oficina. Desde 1987, las oficinas de la alcaldía de Nandaime han operado en el antiguo Palacio Municipal, propiedad del Instituto Nicaragüense de la Cultura, las que serán devueltas a las autoridades del gobierno central una vez finalicen las obras de construcción del nuevo edificio administrativo de la comuna. Estamos trabajando lo que son las demoliciones, la terraza, los cimientos, y vamos a dejar parte pues de lo que es la estructura de las paredes, para continuar el año 2025 con la segunda etapa y esperando finalizar. Este Palacio Municipal data del siglo XIX, fue restaurado en 1941, y entre 2000 y 2006 se le remozó la parte frontal, lo que lo convirtió en un patrimonio nacional. Ony el Guerrero, Voz TV